hola preves como andamos chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo como ustedes saben este mes de junio sale el nuevo ar móvil chicos por fin ya estamos a prácticamente a nada de que salga el lanzamiento como tal si quieren el día exacto todo parece indicar que el día 6 va a ser la fecha de lanzamiento para el nuevo ar móvil obviamente chicos todo esto surge una duda bastante grande y me la están preguntando constantemente y es que qué dinos van a incluir en el nuevo ar móvil obviamente dinos nuevos de los que ya tenemos en ar móvil actual y básicamente estos dinos que van a estar viendo en pantalla son los dinos ya confirmados que sí o si van a estar en el nuevo ar móvil aproximadamente 12 dinos nuevos y ustedes dirán pero roy son son muy pocos no realmente van a ser muy pocos los dinos que van a agregar en el nuevo ar móvil no va a valer muchísimo la pena pero tranquilos que estos son los confirmados vale aún faltan muchísimos más dinos que se vayan a confirmar con el tiempo y obviamente todo va a depender de qué mapas van a agregar al nuevo ar móvil según la noticia oficial por parte de wilker van a empezar a agregar los mapas no canon por lo tanto aunque pusiéramos ya deducir qué dinos van a incluir no los decide agregar porque aún no se confirman del todo como ustedes saben el nuevo ar móvil va a empezar a tener su hoja de ruta y vamos a saber qué mapas van a incluir y dependiendo de qué mapas obviamente van a agregar los dinos como tales por ejemplo se agregan el mapa de score gener van a agregar todos los dinos exclusivos de dicho mapa por lo tanto es bastante bueno la cantidad de dinos que vamos a tener en el nuevo ar móvil por lo pronto vamos a tener una buena cantidad aparte de los que ya tenemos en ar móvil actual por lo tanto me parece bastante pero bastante bien de los mis favoritos dinos que van a estar obviamente es el dragón y el tilacoleo amigos o sea imagínate dinos bastante chulos y bastante interesantes aunque mucha gente dice que puede ser que el nuevo ar móvil se retrase la verdad es que lo dudo bastante chicos y la razón principal por la cual no tenemos más noticias como tal es que básicamente están siguiendo la misma estrategia que jetatrology básicamente anunciarlo cuando falten dos semanas no sé si ustedes sabían pero jetatrology no sabemos absolutamente nada y a las dos semanas que faltaban para sacarlo anunciaron absolutamente todo posiblemente el nuevo ar móvil se anuncie a finales de mayo para ser lanzado en la fecha estimada que es en junio vale obviamente la noticia oficial que tenemos es que se lanza en junio esto es completamente oficial ya hasta el momento de hacer este vídeo no ha ningún tipo de cambio wilcar no ha retrasado absolutamente nada no ha pospuesto la fecha ni mucho menos por lo tanto la fecha oficial del día de lanzamiento es en junio y todo parece indicar que sí que el 6 de junio es la fecha indicada para estrenarse el nuevo ar móvil a ver con qué nos sorprenden chicos la verdad vamos a tener nuevos dinos como se pueden dar cuenta nuevos mapas posiblemente nuevos controles mecánicas ya veremos cómo nos sorprenden con el nuevo ar móvil espero que obviamente salga mucho mejor optimizado que warzone móvil recuerden que el nuevo ar móvil en teoría tuvo que haber salido a finales de 2023 y se retrasó hasta mediados de 2024 o sea en junio por lo tanto tuvieron seis meses más para obviamente optimizarlo y adaptarlo bien para móviles y que obviamente no sea un desastre como warzone móvil esperemos que no sea así chicos pero prácticamente estamos a dos meses ya de poder jugar el nuevo ar móvil y me gustaría que tú en los comentarios me dijeras que te parecen estos dinos te gustan los dinos nuevos que ya están confirmados para el nuevo ar móvil esperas otro en concreto yo la verdad encantadísimo si obviamente con esta cantidad de dinos vamos a tener bastante más contenido y aparte con todos los mapas que van a incluir y aparte con todos los dinos exclusivos de dichos mapas que vamos a tener va a ser una locura pero ya veremos con qué nos sorprenden chicos y por lo pronto prácticamente esto ha sido todo de mi parte espero que les haya encantado este pequeño vídeo y ahora sí chicos sin nada más que decir nos vemos chao chao los quiero bendiciones chau 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 ¡Suscríbete al canal!